Ramón, el gobierno de Luis Abinader y el PRM no solo es un gobierno traidor a los intereses de la patria, sino que es un gobierno simulador, es un gobierno mentiroso. Nosotros podemos decirle a la gente por televisión lo que querramos decir, pero la gente cuando va a la realidad de su vida se encuentra con otra cosa. Pero el mayor reflejo de la incapacidad de Luis Abinader y del PRM para gobernar este país está en el aumento del déficit energético. Este déficit va a rondar en este año 2023 los 2 mil millones de dólares. Entonces es un gobierno que pretende con la simulación y disfrazando cifras que el pueblo dominicano crea lo contrario de lo que está viviendo. El camino del cambio resultó ser una gran falsa y resultó ser una gran estafa. Como demasiado. No, 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 pero tiene que explicarlo. O sea, Ramón Alburquerque dijo públicamente que Luis Abinader le ordenó entregar 593 millones de pesos a cada candidato a senador del PRM en las elecciones del 2020. ¿A cada uno? A cada uno y a aquelín. Yo quiero escuchar de dónde salió ese dinero, es importante. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Carlos Peña. En el introito, en el comentario dijimos todas las actividades y todo su desarrollo como político. Actualmente es presidente y candidato presidencial del partido Generación de Servidores que tiene una presencia interesante en las redes. Gracias Ramón, Jacqueline. Buenos días. Qué placer. Yo me siento muy bien cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes. Yendo a un tema menos profundo, hay un debate sobre si ha habido un deterioro o no de los servicios públicos. Dentro de los cuales está el sistema eléctrico y tú manejas bien ese tema. El gobierno dice que no, que no hay un deterioro de los servicios públicos como publicó y enumeró el periódico Listín Diario, uno a uno, 10 servicios, 12 servicios, señalando su deterioro. Ramón, el gobierno de Luis Abinadir, el PRM, no solo es un gobierno traidor a los intereses de la patria, sino que es un gobierno simulador. Es un gobierno mentiroso. Que creyendo que al invertir 8 mil millones de pesos, como ha invertido o gastado en publicidad y en propaganda en lo que va de año, va a cambiar la realidad del pueblo dominicano. Nosotros podemos decirle a la gente por televisión lo que querramos decir, pero la gente cuando va a la realidad de su vida se encuentra con otra cosa. Usted no puede decirle al dominicano que no tiene un servicio eléctrico deficiente cuando a pesar de mantenerse los niveles de interrupción, Luis Abinadir le aumentó un 30% la tarifa eléctrica. O sea, ese dominicano que hoy nos está viendo, que nos está escuchando, tiene que buscar todos los meses 25 millones de dólares adicionales a los que se buscaban antes de Abinadir ser presidente para poder pagar su factura eléctrica cada mes. A pesar de las grandes acciones cuestionables que se han cometido en este gobierno en el sector eléctrico, ahí se instaló una barcaza en los negros de Asua, una barcaza que yo le llamo la barcaza de la corrupción, que no solo está vinculada a actos de corrupción, esa barcaza, porque el dueño de esa barcaza fue echado a patadas de África por haber pagado sobornos para operar en África. Es de los principales empresarios que aparecen en los papeles de Panamá, y ese es el tipo de inversionista que Luis Abinadir está trayendo a República Dominicana. Pero esa barcaza está operando en el mismo puerto donde Luis Abinadir trae el clinker para la operación de su procesadora de cemento que está destruyendo las lomas de esa cordillera que está ahí en el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Y nadie habla de eso. O sea, nadie quiere tocar ese tema. Ese tema está vedado. Nosotros estamos denunciando que ahí se está realizando uno de los mayores ecocidios. Y en ese lugar donde está esa barcaza, que han aparecido cientos de miles de peces muertos bajo el argumento de que esos peces los tiraron los humildes habitantes de los negros que ya se ven sin futuro y sin esperanza, porque de ahí se sostenían cientos de pescadores que ya no encuentran qué van a hacer. Y luego cuestionamos el por qué aumenta la delincuencia, aumenta la depresión en nuestro pueblo. Si el mismo gobierno es que no acorrala. ¿Por qué no habla el gobierno de las pérdidas en las tres distribuidoras? Han aumentado las pérdidas comerciales, técnicas y no técnicas, en las tres empresas de distribución de electricidad. Han aumentado los costos operativos. Nos cuesta más hoy operar las tres empresas distribuidoras que los que nos costaba anteriormente. Pero el mayor reflejo de la incapacidad de Luis Abinader y del PRM para gobernar este país está en el aumento del déficit energético. Este déficit va a rondar en este año 2023 los 2.000 millones de dólares. El año pasado se entregaron 1.500 millones de dólares por concepto del déficit. Estamos diciendo que antes de la capitalización, el Estado Dominicano apenas entregaba 150 millones de dólares, Jacqueline, por concepto del déficit eléctrico. Hoy con Luis Abinader en el gobierno y el PRM en el gobierno tendremos que buscar 2.000 millones de dólares que lo necesitamos para que dejen de morir nuestros niños al nacer en nuestros hospitales, que lo necesitamos para mejorar los indicadores académicos, que lo necesitamos para aumentar la seguridad ciudadana. Siguen matando a nuestra gente en la calle. En el día de ayer, ahí en una comunidad muy humilde de Puerto Plata, asesinaron a un subdirector de Cora Plata para quitarle una cadena. Un joven profesional que ya no va a estar más con nosotros por los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Entonces es un gobierno que pretende con la simulación y disfrazando cifras que el pueblo dominicano crea lo contrario de lo que está viviendo. Usted puede decir que el tema combustible está controlado, pero cuando la señora va a comprar, a llenar su tanque de gas, la señora que lo escuchó decir en televisión que la cosa está bien, va a recordar que antes pagaba el galón de gas a 90 pesos y que hoy le está pagando a 150 pesos. Contra eso no hay quien pueda. No hay gobierno que pueda reelegirse quitándole la comida de la mesa a sus ciudadanos. Eso está demostrado y eso se va a ver en las elecciones próximas. Sin embargo, Ingeniero Peña, las encuestas revelan otra cosa. Primero es que, por lo menos todas las encuestas que yo he visto, incluyendo muchas de gran prestigio como Galo, el presidente Abinader sigue liderando las simpatías para las elecciones del 2024 y aunque la gente diga que la situación económica está mal y que el país va por un mal camino, él sigue teniendo un alto nivel de favorabilidad en cuanto a la intención de votos para el 2024. Pareciera que la gente no le atribuye, porque esos problemas no se gestaron de un día para otro. Él encontró, no ha solucionado, pero la gente no le atribuye, no le transfiere ese disgusto a la figura del presidente, pareciera ser, porque lidera la simpatía con mucho y por mucho en las encuestas. Bueno, no, él va a ganar las encuestas, él está trabajando para ganar en las encuestas, nosotros estamos trabajando para ganar en las elecciones, le dejaremos a él que gane las encuestas y nosotros trabajaremos para ganar las elecciones. Las encuestas de manera específica se integra a ese grupo de encuestas, la que usted acaba de mencionar, se ha convertido más que en un instrumento científico, en un instrumento propagandístico, y lamento que los representantes de esa marca hayan decidido correr la misma suerte que está corriendo el gobierno en ese sentido. Ahora, ¿por qué crece la simpatía de un mandatario frente a su pueblo? Vamos a analizar el caso de Nayib Bukele. ¿Por qué Nayib hoy es amado y cada día que pasa lo ama más su pueblo? Porque ha resuelto por lo menos un problema nacional del Salvador, que es el problema de la inseguridad ciudadana. Se entiende que Nayib tenga hoy un porcentaje mucho mayor en la aceptación de su pueblo que el que tuvo con el que ganó las elecciones. Luis Abinader ganó con un 26% del electorado nacional. Yo pregunto. ¿Un 26% del...? Del universo total. De los 7 millones... Con la tensión. Que teníamos capacidad para votar, un 26% dijo, quiero que Luis Abinader sea presidente de la República. ¿Qué ha hecho Luis Abinader para subir un solito punto de ese 26%? Yo quiero escucharlo. O sea, que alguien me diga, de los 5 problemas principales de la nación, seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad nacional, seguridad alimentaria y seguridad de acceso a bienes y servicios, de esos 5 puntos centrales de la problemática de los dominicanos, ¿cuál de esos 5 puntos ha resuelto el gobierno del PRM? Ninguno. Todo lo contrario. Los ha agravado. Hoy los índices de inseguridad ciudadana son mucho mayor a los que encontró Luis Abinader. El gobierno dice que no. Con el agravante, Jacqueline, de que se le mintió al pueblo. Se le mintió con que se tenía un plan, con que se sabía lo que había que hacer y lo que estamos viendo es un nivel de improvisación que avergüenza. Aquí se inventa un plan todos los días. Que la ciudad segura, que el país seguro, que ahora vamos a hacer una actividad en un barrio y mientras eso está ocurriendo, nuestra gente sigue muriendo en la calle por la inseguridad ciudadana. Se han deteriorado los servicios que se dan en las mismas escuelas. Los niveles que estamos teniendo, los informes que están apareciendo sobre los indicadores académicos, están revelando que estamos yendo mucho más atrás de lo que encontró Luis Abinader antes de entrar al gobierno. ¿Nosotros qué estamos planteando? Estamos planteando al pueblo dominicano que del salto, que ya del salto de una vez y por todas, que no hay que seguir recorriendo ese camino. El camino del cambio resultó ser una gran falsa y resultó ser una gran estafa, pero tampoco podemos volver al camino del ayer, al camino que también gobernando 20 años, no fue capaz ese camino de resolver un solo problema nacional. Ese es el tema, ingeniero, que todas esas cosas que usted plantea las vemos todos los días como preocupación de la ciudadanía y reflejado en los medios de comunicación. Sin embargo, a la hora de un ciudadano que puede ejercer el voto, escoge dentro de lo que hay, quizás no me dieron respuesta, pero el que yo entiendo que puede darme respuesta o que sea menos malo de la oferta que yo tengo. Entonces ahí pareciera que el presidente tiene muchas simpatías. Vamos a dejar la pregunta en el aire, porque estamos un poquito pasados de tiempo y entonces retomamos con esa pregunta y con Carlos Peña en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana contamos con la participación del ingeniero Carlos Peña, quien es presidente y candidato presidencial del partido Generación de Servidores. Las posibilidades de Generación de Servidores, ingeniero, ante una campaña electoral y ante un país que siempre se ha decidido por los partidos mayoritarios, por los partidos clásicos, y no han dado cabida a novedades, como ha ocurrido en otros países. ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Son muchas, Jackie, son muchas. De hecho, cuando tú evalúas contra quienes nos estamos enfrentando, pues te das cuenta que estás ante candidatos muy vulnerables. Si te vas a enfrentar a Luis Abinader como candidata, si lo fueras, tu contrincante fuera alguien que ha endeudado el país por 26.800 millones de dólares, Luis Abinader en esta campaña, ojalá que él se atreva a venir a un debate con nosotros para explicar él dónde ha colocado esos 26.800 millones de dólares. Luis Abinader debe explicar de dónde salieron los 593 millones de pesos que dijo Ramón Alburquerque que le entregó por orden de Abinader en la campaña del 2020 a cada candidato a senador. Ese dinero suman más o menos 18.000 millones de pesos. O sea... Parece como demasiado. No, no, no. Pero tiene que explicarlo. O sea, Ramón Alburquerque dijo públicamente que Luis Abinader le ordenó entregar 593 millones de pesos a cada candidato a senador del PRM en las elecciones del 2020. ¿A cada uno? A cada uno, Jacqueline. Yo quiero escuchar de dónde salió ese dinero. Es importante. Quiero también que el presidente Abinader explique al pueblo dominicano cómo él permitió la operación de la venta de los terrenos del canódromo. Yo quisiera que lo explicara. Yo quisiera que él explicara la operación de los 410 millones de dólares que les regaló a los concesionarios de la carretera de Samaná que debieron irse con una mano delante y otra mano detrás. Aquí hay temas que habrá que explicarlo. Los 40 millones de dólares de las vacunas que se dañaron, eso habrá que explicarlo. De forma tal que estamos ante un candidato muy vulnerable. Si nos vamos al resto de la oposición, pues hay otros candidatos que tendrán muchas cosas que explicar en esos debates públicos. Nosotros estamos trabajando, Jacqueline, para ganar las elecciones, no para ganar las encuestas. Hoy, en Guatemala, ocurrió un fenómeno. Se trata de Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo pasa a la segunda vuelta junto a la señora Sandra Torres, la ex primera dama de Guatemala. Sin embargo, a Bernardo Arevalo nunca lo mencionaron en una encuesta, don Ramón. No apareció. En ninguna de las encuestas de este proceso en Guatemala se mencionó el nombre de Bernardo Arevalo. Lo ignoraron total y absolutamente. Hoy aparece como el que va a la segunda vuelta a la segunda vuelta electoral allá en Guatemala. De manera que a las personas, a los dominicanos, qué decirle, ustedes voten bien, no voten su voto. La única manera de votar su voto en República Dominicana es votando por un presidente y un gobierno que se va a España. El gobierno del PRM estaba en España recientemente, firmando un convenio, nada más y nada menos, que con doña Irene Montero, la ministra de género del gobierno español. ¿Usted sabe lo que dijo esa señora? La ministra de género del gobierno español. Que los hijos de nosotros, los niños, pueden tener sexo, Ramón y Aquelín, con quienes ellos quieran. Con quienes ellos quieran. O sea, nuestro gobierno, el gobierno del PRM, por autorización de Luis Abinader, manda una comisión a España a firmar convenio con gente que cree eso. Esos son los aliados internacionales. de Luis Abinader. Y yo me pregunto, ¿cómo una gente que se considere ser católico, profesante, alguien que se considere ser evangélico, profesante, va a seguir votando por el PRM o por Luis Abinader cuando a todas luces esta gente está comprometida con una agenda que es total y absolutamente contraria a la agenda judeocristiana con la que se fundamentó nuestro pueblo? Pero ese es el mismo Luis Abinader y el PRM que estaba elaborando una resolución que nosotros la desmontamos para prohibir que en las escuelas se hablara sobre Dios y que se orara y que se enseñara la palabra del Señor. A los cinco días de nuestra protesta pública, pues enviaron otra resolución el Ministerio de Educación y se desmontó todo eso. De manera que la gente que se considere ser gente vinculada a los valores de fe, a los valores de la comunidad judeocristiana, sabe que en el gobierno de Luis Abinader y del PRM tienen una amenaza latente y que retiraron eso porque las elecciones están a unos 11 meses. Pero si cometemos el error como pueblo dominicano de darle otra oportunidad a esta gente, tendrán todo el poder para hacer todo lo que quieren hacer para cumplir con sus amigos internacionales. Esta agenda global a la que le responde el PRM, a la que le responde el PLD y la fuerza del pueblo, solo están esperando el momento para ejecutarla. Mira lo que acaban de hacer con el Código Penal en la Cámara de Diputados. Con el Código Penal en la Cámara de Diputados la Comisión acaba de incluir el concepto orientación sexual u orientación de género, que era un concepto contra el cual hemos estado luchando muchos años, sencillamente porque es una puerta para en el Código Penal comenzar a legalizar todo lo relativo a la ideología de género en República Dominicana. Si usted ya sabe eso, si usted conoce eso, ¿por qué usted va a seguir votando por esta gente y apoyando este tipo de partidos políticos y de candidatos presidenciales? Generación de Servidores está presentando una alternativa política totalmente diferente. Por eso invitamos a la gente a que vote diferente, que vote pro familia, que vote pro vida, que vote pro nuestros principios judeocristianos, que vote pro un control real de la migración en nuestro país, que hay una migración que responda a nuestras expectativas nacionales y no a los que los organismos internacionales esperan en beneficio de ellos. Yo tenía esa pregunta, ¿qué deberíamos de esperar de un segundo gobierno de Luis Abinader con el tema intiano? Bueno, va a continuar ya sin temor a dar la cara en un proceso electoral con lo que él ha pretendido. ¿Qué pretendió Luis Abinader? Luis Abinader introdujo un proyecto de ley en el Congreso de la República mediante el cual le prohibía al Estado Dominicano deportar a los haitianos. Ustedes lo conocen, el proyecto de ley de trata de personas y en ese proyecto de ley estaba incluido que no se podía deportar a ningún haitiano de República Dominicana. ¿Por qué retiraron el proyecto? No solo por las presiones nuestras, no. Retiraron el proyecto porque estamos en un periodo electoral. Ahora, en el 2024, si el pueblo dominicano se equivoca y vuelve a votar por Luis Abinader y por el PRM o por cualquiera de esos tres partidos globalistas, no habrá nada que se lo impida porque sabe que en el 2028 él no podrá regresar como candidato, entonces cumplirá con la agenda que le han impuesto quienes han financiado la candidatura presidencial de ellos y quienes le han dado mucho dinero. Cuando doña Miriam Germán investigue de dónde salió ese dinero que ya nosotros se lo solicitamos eso, le enviamos una comunicación a Miriam Germán, a la Procuradora General de la República para que ella le diga al pueblo dominicano de dónde Luis Abinader sacó los 593 millones de pesos que dijo Ramón Alburquerque que le entregó a cada candidato a senador en el 2020, ustedes se podrán encontrar, si doña Miriam se atreve a investigar eso, se van a encontrar con sorpresas de dónde salió ese dinero, ¿no? Bueno, quienes dieron ese dinero son los que han estado agenciándose el gobierno y ahí me atrevo a mencionar incluso a Gilbert Vigio, Gilbert Vigio, el haitiano propietario de la Texaco aquí en República Dominicana, cuyo empleado principal, en el caso de don Pablo Portes, es el asesor financiero personal de Luis Abinader. O sea, nosotros tenemos como asesor financiero en el Poder Ejecutivo a un tipo que su jefe es Gilbert Vigio, un delincuente transnacional, un ciudadano haitiano que está con impedimento de entrada a Estados Unidos, a Canadá y a Francia porque se ha confirmado su participación en la entrega de armas ilegales a las bandas haitianas. Es la gente que no está gobernando. El pueblo dominicano tiene que abrir los ojos. ¿Usted quiere seguir con eso? Usted tiene el derecho, como decía Voltaire, tienes el derecho a decir lo que tú quieras, pero no diga que nadie te lo advirtió. Nosotros estamos advirtiéndole al pueblo dominicano a los que nos estamos enfrentando y las amenazas que tenemos por delante. Un nuevo gobierno del PRM o un regreso del PLD o de la fuerza del pueblo representan las mayores amenazas contra la existencia incluso de la República Dominicana. No tienen que recorrer esos caminos. Hay un camino diferente. Nosotros, como generación de servidores, estamos presentando un camino diferente. El pueblo dominicano que al final de cuentas elija, respetaremos esa elección que haga el pueblo dominicano. Pero mientras tanto, estaremos tocando cada vida, cada puerta, cada casa, cada barrio, cada municipio y diciéndole a los dominicanos que hay un camino diferente, que hay un camino distinto y que nosotros queremos estar ahí en la construcción de esa nueva República Dominicana. Muy bien, Carlos Peña, magnífico discurso. Te agradecemos mucho y te esperamos pronto. Bueno, de ustedes soy. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en unos minutos con la recta final del Telemadutino 11. Gracias. Gracias. Gracias.